No es un vuelo comercial cualquiera, no le ofrecerán agua ni tampoco un snack, pero sí se llevará sorpresas. Es la oficina de trabajo de los llamados cazadores de huracanes de la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA, que aunque suene como guión de película, se suben sobre estos aviones para viajar no cerca, no alrededor, sino al centro del huracán. Cada tormenta tiene su propia personalidad. La mejor analogía que nos gusta usar es como subirse a una montaña rusa de madera a través de un lavadero de auto. Es como una sensación de rebote y cuando estás en una montaña rusa, golpeas la cima y tu estómago se aprieta. A veces dura ocho horas seguidas. Así se vio en estos registros mientras los científicos sobrevolaban el huracán Milton, el que tiene potencial de ser uno de los huracanes más destructivos registrados en el centro oeste de Florida. ¿Por qué arriesgarse entonces a subirse a un avión como estos? ¿Por qué no hacerlo a distancia, por ejemplo, con satélites? Si bien los satélites hoy en día cuentan con mucho instrumental, pero exacto, exacto, tiene que ser in situ dentro del ojo del huracán. Y por eso los aviones cruzan hasta 600 kilómetros para alcanzar el centro del ojo del huracán. Porque en el fondo, ahí es donde se hacen todas las mediciones. Los aviones van equipados con distintos instrumentos meteorológicos. Para eso utilizan un P-3 Orion, aviones diseñados originalmente para cazar submarinos durante la Guerra Fría. Los datos ayudan a comprender mejor las tormentas y permiten a los planificadores de desastres lidiar con ellas a medida que se acercan a la Tierra. Este es un sensor que permite tener información de temperatura, presión, humedad, velocidad del viento, por ejemplo. Y se lanza fuera de este tubo por un operador. Utilizamos entre 30 y 40 en una tormenta a la vez. Y con toda esta información, se puede establecer su poder de destrucción en Tierra y enfrentarlas de la mejor manera, salvando vidas. No le tenemos miedo a la tormenta, le tenemos respeto. Pero tienes presión por hacer bien tu trabajo. Los datos que estamos recopilando se mandan en tiempo real al centro de huracanes y en todo el mundo. Así que debo asegurarme que son los correctos. Así también lo hemos visto con fenómenos parecidos, como los tornados, que esta vez en Tierra atraen a los llamados cazadores. En 1996, la película Twister dio fama mundial a los cazadores de tormentas fuera de la ciencia ficción. Hoy son una mezcla de aventureros y científicos que equipados están dispuestos a enfrentarse a estos fenómenos de los que muchos huyen, pero que ellos están dispuestos a enfrentar, como estos pilotos que gracias a sus datos pueden salvar vidas detectando el paso a paso de un huracán. Estamos de vuelta, seguimos con Lorena Miki, que nos está despachando también desde Riverview, muy cerca de Tampa, donde ya se acerca el huracán Milton. Eduardo, vamos a aprovechar la realidad aumentada también para explicar qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en la costa occidental de Florida. Sí, y también vamos a explicar un poquito cuál es la forma que tiene o cuáles son las partes que tiene el huracán. Justo en el centro, ahí donde está la letra T, ese es el ojo del huracán, que por eso hacía la similitud con el rollo papel higiénico. La parte blanca es la parte de la nube, la parte de las tormentas. De hecho, esta parte, la que está al lado mío, es la zona que primero golpeó ya la península de Florida, y de hecho tiene tanta actividad que dentro del huracán es capaz de formar tornados. Por eso es que se hablaba desde muy temprano las nubes tornádicas, o esto, de hecho se calcula que hubo 14 tornados que se contabilizaron al sur de Florida. O sea, un huracán puede tener tornados por el tamaño, cada nube puede formar una por sí misma. Entonces, esta zona dentro del manto blanco es súper convectivo, tiene mucha actividad, mucha turbulencia. Entonces, a medida que nos acercamos hacia el ojo del huracán, el borde mismo, la pared del ojo, al ladito hacia adentro, hacia el lado de la nube, es donde se concentra principalmente el viento. Es la zona más ventosa y por lo tanto es la zona más peligrosa. Pero una vez que llega a tocar tierra, uno va a sentir mucho viento y después viene calma. A tal punto que, de hecho, tengo un amigo que le tocó vivir en el ojo del huracán y me contaba que incluso se pueden escuchar los pajaritos. A ese nivel de calma. ¿Y cuánto dura ese espacio de calma? Son minutos. Pueden ser unos 30 minutos, 40 minutos. Depende de la velocidad que lleve el huracán en ese momento. Depende de la velocidad de desplazamiento. Porque en este momento está avanzando casi a 24 kilómetros por hora. Velocidad de desplazamiento. Entonces, lo otro, esto es lo que va a pasar a las próximas horas. Así se va a desplazar. Una vez que ya toque tierra, primero va a estar ahí cerca de Zaratosa, al sur de Tampa. Ahí es donde vamos a encontrar entonces la mayor fuerza de viento. Y probablemente vamos a estar sobre los 165, 200 kilómetros por hora. Lo más probable es que va a estar hacia el interior del océano. Pero estamos hablando entre 190 y 160 kilómetros por hora ahí en el sector de Zaratosa. Y aparte, en la medida que siga su desplazamiento, porque está en categoría 3, nos vamos a encontrar entonces probablemente a la altura de Orlando, Palm Bay. Vamos a encontrar categoría 2. Y ya vamos a bajar la intensidad probablemente a unos 170 kilómetros por hora. Y se va a notar el cambio. Ahí vamos a ver cómo se va a ir desplazando. Y finalmente va a diluirse completamente ya en el océano Atlántico, en donde esperamos ya que termine en categoría 1 y finalmente va a terminar con una tormenta tropical. Ya, como decíamos, muy cerca del lugar donde se espera toque con más fuerza, que es justamente entre Sarasota y Tampa. está River... ¿Cómo se llama River? Riverview. Riverview. Afortunadamente no es water, pero está un poquito más lejos de la costa. No hay que vender nuestros nombres nuevos. Riverview, que está, como decíamos, alejado un poquito de la costa. Y ahí se encuentra Lorena Miki, con quien ya estábamos conversando. Lorena, volvemos a tener contacto contigo para que nos sigas contando cómo están a la espera de este huracán. Tú nos decías que estabas de vacaciones, que tu vuelo era para hoy. ¿Consiguiste quedarte en la casa? No sé si nos puedes contar, pero es la casa de algunos amigos. ¿Quién te acogió ahí? ¿Y qué dicen ellos? Si tienen más experiencia en esto, ¿cómo se han preparado? No sé si se escucha, pero es que en este momento estoy... De hecho, tomé al perrito acá que está en la casa, porque ahora sí que de verdad está el viento sumamente fuerte. Perdón, estoy un poco asustada, porque de verdad no es algo que había vivido antes. Y la luz ha estado como pestañeando todo el tiempo. Y ahora de verdad se están moviendo mucho las cosas. No se logra ver para afuera, pero es muy fuerte el viento que está pasando en este momento. Acaba de llegar también una alerta por parte de las autoridades que aparece en el celular, que dice que los vientos y la lluvia va a ser muy fuerte hasta las 11.30 horas de acá. Entonces, que nos resguardemos, que estemos en calma, que estemos en casa, que no nos movamos de acá. Pero la verdad es que como yo no había vivido esto, sentirlo afuera... Sí, Lorena. ...es súper impactante. Sí, y para estar bien seguros de que tú estás bien resguardada, esa ventana que está detrás tuyo, si necesitas alejarte o ir a algún lugar donde a lo mejor puedas quedar mejor resguardada, nos avisas. No, sí, mira, yo acá estamos en casa, perdón, hay que me mueva un poquito. Estamos en casa, estamos resguardadas. Para acá está todo tranquilo, están las protecciones también ahí puestas, están bajas las cosas. Por delante también se pudo tapar todo. Pero claro, o sea, es como bastante impactante en este momento porque justo empezó a pasar todo ahora y la verdad es que me dio un poco de miedo ahí la situación, pero sé que aquí vamos a estar bien, me lo han dicho también. Bueno, me preguntaste, estoy acá con unas amigas que yo conocí a través de los videojuegos y que ellas me acogieron acá, no, porque jugábamos Fortnite, así que para que vean que soy buena amistad de los videojuegos. Eso, eso, hacer redes sirve en estos casos. Lorena, ¿y ellas qué dicen? ¿Lo ven también como algo extraordinario? ¿Están asustadas? ¿O nos asustamos más nosotros porque no tenemos tanta experiencia en huracanes? No, nos asustamos más nosotros. Mira, yo te voy aquí, aquí, como casa estudio, la experiencia acá tengo a Silvi, que está acá conmigo, una de mis amigas, así que aquí se va a adquirir la vida sentada, así que lo ve un poquito más tranquilo. O sea, yo creo que se puso en el videojuegos. Lorena, es como cuando nos tocan los terremotos en Chile y los extranjeros evidentemente se asustan mucho más que nosotros porque no están acostumbrados, porque tampoco saben exactamente cuáles son las medidas de prevención. Nosotros estamos tranquilos, en general con los terremotos, porque sabemos además que las construcciones están hechas para poder resistirlo, porque estamos habituados. Así que te están tocando vivir un poco la otra cara de la moneda de lo que vemos tanto con los extranjeros en Chile, ¿no? Sí, si eso decía yo, yo decía, ya, ok, debe ser como los terremotos para nosotros, pero aquí, de hecho, la chiquitita que está en la casa está durmiendo en el sillón, o sea, por eso te digo, ellos están tranquilos y estoy así toda nerviosa. Pero, mira, ha sido clave también estar con personas que sepan, que te contengan, o sea, eso también es súper clave, la solidaridad también de las personas, de que te digan, mira, todo va a estar bien, no pasa nada, aquí no tenemos, de todo, la chica también se ha portado súper bien conmigo, comimos rico, entonces yo decía, es una situación súper fuerte, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, pero con gente que sabe y que ha vivido esto también se hace un poquito más fácil. Lorena, para ir actualizando los datos a medida que conversamos contigo, ya hay medio millón de hogares en Florida que no tienen energía eléctrica, y parte ya de la zona costera de Tampa, San Petersburgo, está más hacia la costa donde tú estás, en los últimos minutos ya se ha perdido la energía eléctrica en gran parte de ese sector. ¿Están preparados ustedes también para que pueda ocurrir eso, para que se corte la energía eléctrica eventualmente en las próximas horas? Sí, tenemos las baterías externas, todas cargadas, y también pasó con unos familiares de las chicas, de hecho, que ya se les cortó la luz, y que iban a tratar de, dentro de lo posible, trasladarse a una casa de familiares con energía eléctrica, pero la verdad es que eso es lo más inestable, que es lo que más probable que sí pueda pasar, es que se caiga en un poste, porque la verdad, árboles acá ya hay caídos en las calles, un montón de ramas, obviamente, y la situación con el viento es súper compleja, porque traslada también muchos escombros, y precisamente por eso es que se tienen que tapar las ventanas y otro tipo de edificaciones. Ya, eso te quería preguntar, Lore, tú nos decías que hace un ratito sonó una alarma en todos los teléfonos, y has hablado de cómo han cubierto las ventanas, cuéntanos si a lo mejor tu amiga también nos puede dar algunos datos. ¿Qué han hecho las autoridades? ¿Son los materiales? Eso, los materiales, por ejemplo, para resguardar las ventanas, se los entrega a las municipalidades, ¿qué apoyo les han entregado y qué información les están entregando las autoridades para poder resguardarse? Me voy a quitar un audífono, a ver si te lo puedo hacer tú, para que pueda escuchar, a ver si logramos... ¿Es eso? ¿Me escuchan ahí? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha o no? Aquí no. Creo que no se escucha. No se puede separar. No hay problema, estamos probando el aire. Lore, tal vez tú le puedes preguntar cuáles son exactamente los materiales con los que se recuerdan. Ahí estamos, mira, ahí escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Los materiales acá. Ahí está. Hola. Hola, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Y hablábamos con Lore, ustedes muchas veces quizá han vivido algo similar, algo distinto a lo que tenemos nosotros en nuestro país, donde no hay huracanes. Y le preguntábamos, ¿qué han hecho las autoridades? A ustedes, por ejemplo, ¿les entregan los materiales para poder cerrar las ventanas? ¿Es algo que hacen ustedes por su cuenta? ¿Cuál es el apoyo y la información que entregan las autoridades en casos como estos? En estos casos, solamente las personas que han comprado la casa les dan los materiales. La gente que renta tiene que ellos comprarlos por su cuenta, o si no tienen, porque son un poco caros, la otra opción sería poner maderas. Eso, ¿y qué tipo de materiales son los que se entregan a los propietarios de las viviendas? ¿Qué tipo de protección se usa para las ventanas? Son unas láminas, pero no pesan mucho, pero son muy resistentes. Son como de... Que me llamaba la atención, Maca, que no se les entregara a las personas que rentan las casas. Yo ahí me pareció súper extraño, porque claramente todas las personas deberían ir con sus casas, ya que están preparadas las edificaciones para eso, poder tener las herramientas para, en caso de huracán, ponerlo. O sea, eso me pareció súper extraño que se haga una diferencia entre rentar o ser propietario de la casa. Claro, debe tener que ver con los impuestos que se pagan distintos entre propietarios y quienes arriendan. ¿Algo, alguna explicación de ese tipo tiene que ver? ¿Y les han recomendado en qué lugar específico de la casa resguardarse? Por ejemplo, las casas que tengan sótano, ¿es bueno quedarse en ese lugar? ¿O alejarse de algún punto que pueda ser más peligroso del interior de las casas? Lo que dicen siempre, si es una casa o de un piso, obviamente estar en lugares como en los baños. Si llega a haber un tornado, si los vientos son muy fuertes. Si es de dos pisos y el agua se está metiendo por la casa, es ir al segundo piso. Ahora, nos decía Lore que la casa de ustedes está alejada de la costa. Por lo tanto, no hay para ese sector algún anuncio de posibles inundaciones, ¿no? Sí, aquí nosotros estamos lejos de eso, entonces estamos bien, gracias a Dios. Lo único, ahorita estamos recibiendo vientos muy fuertes y lluvia, nada más. Sí. Ella dice nada más y yo estoy muy nerviosa. Oye, quiero aprovechar este encuentro, tu amiga afortunadamente es mexicana. Y en México ocurren terremotos, también pasan tornados y huracanes. Oye, desde tu punto de vista, ¿qué es más peligroso en base a lo que se está viviendo ahora? Para que, ¿cómo se llama? La Lorena se pueda calmar un poquito. Pues bueno, para mí yo siento que sería más el terremoto. Mira. El terremoto. Prefiero un huracán que un terremoto. A pesar de la cantidad de, ¿cómo se llama? De escombros que pueden salir volando, que pueden entrar por la casa. Yo creo que tu casa debe estar sumamente bien protegida por la zona donde se encuentran, ¿exacto? Sí, sí, así es. Ya, excelente. Y nosotros estamos aquí tranquilos viendo la tele, comiendo. Se escuchan los vientos muy fuertes, pero estamos muy protegidos. Yo hay un tema súper positivo que está pasando ahora y que se los voy a comentar al tiro. A ver. El huracán ha tenido un aceleramiento en su desplazamiento y va a estar prácticamente dentro de una hora, ya tocando el ojo del huracán, va a estar tocando tierra. Por lo tanto, ya una vez que empiece a tocar tierra, eso va a empezar a perder fuerza. Así que por lo menos desde ese punto de vista se ha ido adelantando, porque lo habíamos esperado ayer a las 3 de la mañana, pero ahora estamos prácticamente a puertas a que esto ya comience a terminar, por suerte. Yo creo que hay una gran diferencia entre los huracanes y los terremotos, y yo coincido ahí con las chiquillas, en que el huracán, por lo menos a uno le avisan. Entonces te da tiempo para prepararte, te da tiempo para evacuar, te da tiempo para tomar los resguardos necesarios. Así que por lo menos desde ese punto de vista, tranquilas, porque se ha hecho todo lo necesario, Lore, y ahí junto a tu amiga esperamos que estén súper bien y súper tranquilas. Vamos a seguir conversando con ustedes. Sí, pero antes vamos a ver también algunos relatos, por ejemplo, de chilenos que se encuentran también en la zona. Vamos a ver el relato ahora de Héctor Pérez, un chileno que se encuentra en Tampa.